La pendeja que están ustedes viendo en este momento en la imagen se llama Ann Coulter. Es columnista de varios medios en Estados Unidos y el día de ayer se aventó una puntada digna de mencionarse. Dijo que se sentía invadida por los migrantes de todas partes del mundo y propuso aplicar las mismas medidas que Israel ha puesto en marcha en la franja de Gaza. La entrevistaron en Fox News y la babosa indicó que los problemas fronterizos de su país se terminarían si el negro Obama manejara la situación como lo hacía el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hizo una comparación entre los túneles para pasar droga e inmigrantes en la frontera México-Estados Unidos con los túneles de Hamas en Israel. La mujer dijo que por medio de estos túneles se pasan armas de contrabando mismas que son utilizadas para asesinar, violar y mermar en todos los sentidos la seguridad de Estados Unidos. Yo hago aquí un paréntesis de esta pendeja, no ha entendido que el tráfico de armas no es de aquí para allá, sino de allá para acá. Así es que a lo mejor los que tendríamos que proponer una política semejante somos nosotros. Continuando con sus palabras, dice ella que la DEA piensa que el aumento de homicidios en Chicago es por culpa de los cárteles de droga mexicanos. Yo más bien creo que el aumento de la violencia en su país, que si bien es cierto, en verdad ha crecido, es porque se meten hasta talco y no tan solo por la nariz, hasta por el culo. Colabora ella, como les decía, para varios medios en Estados Unidos y dijo, para finalizar, que solo pide que hablen de su frontera de la misma manera en que se habla de las fronteras de Israel. Somos un país, tenemos fronteras y Netanyahu las hace respetar. ¿Por qué no podemos hacer eso en Estados Unidos? Finalizó la polémica columnista y también escritora. Me fascinó lo que le escribieron en estos tuits que aquí les coloco. Y pues yo solamente digo que esta de verdad de ser nieta como de Hitler o no sé qué pedo. No cabe duda que en este mundo hay gente pendeja. Aquí una muestra. ¡Gracias! 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 Gracias.